Se sumó CDH Michoacán a operativo para atender personas migrantes. Manifiestan preocupación con la protección de defensores en Brasil. Alerta UNICEF por 22 millones de menores de edad desplazados en África. Entérese de la información aquí en su espacio DH Web Noticias. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Amigas y Amigos de Otros Lados, con el objetivo de sensibilizar a niñas, niños y adolescentes a la población sobre la situación de las personas refugiadas. En esta edición, el concurso de Cuento y Dibujo abordará los temas cómo son recibidos los refugiados que viven en México, cuáles son las aportaciones de los refugiados en la comunidad a la que llegan y cómo promover su integración en la sociedad en un marco de respeto y no discriminación. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán se sumó a las actividades del Operativo Paisano que cada temporada vacacional implementan las autoridades federales, estatales y municipales para garantizar una estancia digna y segura a los connacionales. Durante la puesta en marcha de ese operativo, con motivo de la Semana Santa, la Subcoordinadora de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Lorena Hernández Lozano, dio a conocer que la CDH mantendrá sus buzones de quejas y sugerencias en diferentes puntos de la capital michoacana para acercar los servicios del organismo y conocer las inquietudes de los migrantes. El 25 de marzo, en Cartagena, Colombia, se llevó a cabo una reunión ampliada de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación, constituida por el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas para repasar los puntos de avance en la implementación del Acuerdo de Paz. Con información de medios locales, está previsto que el 2 de abril se realicen sesiones en mesas conjuntas entre representantes del Gobierno y líderes de las Fuerzas Armadas, con la presencia del Jefe Máximo, Rodrigo Londoño. La Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Relatoría sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana recibieron con preocupación las noticias de los asesinatos de Gualdomiro Costa Pereira, militante del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra en Paraguapebas, Pará, y del cacique Antonio Mig Claudiño de la tierra indígena Serriña, en el norte de Río Grande del Sur, que ocurrieron el día 20 de marzo. Américo Inca Alcaterra, representante para América del Sur, mostró preocupación ante la situación vulnerable de defensoras y defensores de los derechos humanos en el país y pidió a las autoridades brasileñas que redoblen sus esfuerzos para protegerlos. El Fondo de la ONU para la Infancia advirtió que el tiempo se agota para más de un millón de niños y niñas en el noreste de Nigeria, Sudán del Sur, Somalia y Yemen. En esos países, 22 millones de menores de edad están hambrientos, enfermos, desplazados y no van a la escuela, y 1.4 millones están en riesgo de morir este año por malnutrición severa. Esto lo declaró Manuel Fontaine, director de programas de emergencia de UNICEF. Afirmó además que necesitan unos 225 millones de dólares para proveer de comida, agua, servicios de salud, educación y protección a los niños de esos países en los próximos meses. La mayor parte de los fondos estaría destinada a programas de nutrición para distribuir comida terapéutica y salvar vidas. Me despido por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio y puede encontrar más información en www.dhnoticias.mx. ¡Hasta la próxima!